En seis mesas de trabajo con diferentes especialidades representadas por los directores de la red hospitalaria de los estados Sucre, Monaga y Anzuátegui, se inició este gabinete que busca fortalecer la red hospitalaria bajo un solo gobierno y preservar la especie humana. Estamos revisando el tema del recurso humano, estamos revisando el tema oncológico, estamos revisando otro de los grandes temas de la región oriental, es el embarazo en adolescentes y las altas cifras de morbi y mortalidad a nivel materno infantil, que son muy importantes y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo en esa área. También estamos revisando los temas clásicos como dotación de insumos, infraestructura, medicamentos, etcétera, que son necesarios en nuestra región. Se acordó crear un Consejo Directivo de la Salud en la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriente. Y para la capacitación de los galenos, el próximo 17 de febrero arrancará un diplomado nacional para la gerencia de hospitales y posgrado. El Ministerio del Poder Popular por la Salud está desarrollando una política de captación de especialistas, así como de formación del recurso humano para cubrir las vacantes que existen dentro de todo el sistema de salud público en el país. 50% de las operaciones traumatológicas son por accidentes de tránsito en la zona oriente. Solo el Hospital Razzetti tiene 8 quirófanos y 2 más el Hospital Pediátrico. Para que vean la traumatología que fue creada, con los más modernos equipos. Y se opera y se opera. Ah, bueno, ya explicaba la ministra. Ah, ¿por qué se retardan algunas operaciones? Porque aquí la demanda de trauma es extraordinaria. Es un hospital de carretera. Si nosotros pudieran generar un sistema educativo en nuestros motorizados para que no haya tantos traumatizados, resolvemos un problema de salud con educación, que no necesariamente es lo mismo que en el tema oncológico. Estos encuentros buscan poner a la disposición y en óptimas condiciones el 100% de los servicios de la capacidad hospitalaria instalada. Gobierno de la eficiencia en la calle. Seguimos el camino de Chávez. Gracias. 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 Gracias.